Córdoba y Anchorena, miren lo que pasó, lamentablemente este choque de auto y moto lamentablemente chocan por día dentro de la capital federal más de 40 motos con autos lamentablemente el conductor de la moto está consciente lamentablemente el conductor de la moto está consciente y no se puede hacer nada